Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo. Así lo señalaron este lunes ambos gobiernos durante la visita a Bogotá del jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken. El secretario de Estado se reunió con el presidente Gustavo Petro en la primera escala de una gira que también lo llevará por Chile y Perú. Puntos en común, pero también diferencias. La visita a Colombia del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken sirvió para tomar el pulso a la compleja relación que une a Estados Unidos con su principal socio en Latinoamérica. Se habló mucho sobre política antidrogas en un momento en el que el enfoque está cambiando. El presidente colombiano Gustavo Petro está decidido a dar un vuelco en la estrategia de los gobiernos precedentes y cuenta para ello con el respaldo de Blinken. Apoyamos firmemente la estrategia que el presidente Petro está adoptando para combatir la producción de narcóticos mediante la seguridad rural, la justicia, el desarrollo, la protección del medio ambiente y la reducción de la oferta y de la demanda, también en los Estados Unidos. El presidente Petro lo tiene claro. Se trata de perseguir a los dueños del narcotráfico y no de criminalizar al campesinado. Tras décadas de escaso éxito, la lucha antidrogas pasa a ser más integral y flexible. Colombia sigue siendo el principal productor global de cocaína y ahora el gobierno busca reducir las ingentes cantidades que salen del país rumbo al norte. Para ello, Petro pidió ayuda a Washington en dos puntos. El incremento de la capacidad de interdicción, fundamentalmente marítima, complementariamente aérea, del país. Es decir, detener la droga cuando sale. Y dos, aumentar la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico en el país. Menos sintonía hubo en cuanto a seguridad regional y migración. Petro pidió un estatus de protección temporal para migrantes colombianos en Estados Unidos y reprochó a este país su postura hacia Cuba. Por su parte, Blinken subrayó la estrategia de Washington respecto a Venezuela en un momento en el que teme un acercamiento entre Bogotá y Caracas. Nuestra firme esperanza para Venezuela es que el régimen de Maduro y la oposición sean capaces de llevar a cabo un diálogo que en última instancia conduzca las condiciones necesarias para tener elecciones libres y justas y para restaurar la democracia en el país. Blinken seguirá su gira latinoamericana con visitas a Chile y Perú, países ambos gobernados por presidentes de izquierda. Lo hará consciente de que las relaciones con Colombia marcan el enfoque con el que Washington mira hacia sus vecinos del sur. Y conectamos ahora con Carolina Chimoy en Washington para más detalles. Carolina, más allá de viajar a Perú por la cumbre de la OEA, ¿cuál es la razón por la que Estados Unidos pone el foco en Colombia y en Chile, cuyos presidentes han sido elegidos recientemente, identificados con la centroizquierda y han sido críticos con Washington en varios temas? Bueno, Silvia, al mismo tiempo son países con los que tradicionalmente Estados Unidos ha tenido relaciones muy estrechas. Ahora es importante recordar que Estados Unidos se está enfocando aún más en Latinoamérica desde que ve a China como un país que está teniendo cada vez más influencia en América Latina. Por eso también este viaje del secretario de Estado Blinken, que si bien hay varias asperezas que ya escuchábamos en el reportaje con Colombia, se trataron también de encontrar temas en común, por ejemplo, la necesidad de un diálogo entre Maduro y la oposición en Venezuela, como también temas de cambio climático, temas que podrían tener un tono más conciliatorio con, en ese caso, con Colombia, pero también con Chile, por ejemplo. Si bien Chile ha tenido claras palabras contra Maduro, como también contra Ortega en Nicaragua, al mismo tiempo critica que el gobierno estadounidense excluya por completo a estos países del diálogo y que, por ejemplo, no los hayan invitado a la Cumbre de las Américas, que tomó lugar aquí en Estados Unidos en junio de este año. Entonces, la misión principal del secretario de Estado estadounidense es limar asperezas y quizás incluso encontrar nuevos y viejos aliados en un continente que ya no mira de una manera tan fija a Estados Unidos. Bueno, en Lima se va a tratar el tema de los derechos humanos en Nicaragua, la situación también de Venezuela y, por supuesto, Sudamérica, que se encuentra a la expectativa de lo que va a ocurrir en las elecciones en Brasil, en la segunda parte de estas elecciones. ¿Cuáles son los temas en la región que más le preocupan hoy a los Estados Unidos? Estados Unidos se ve como líder de una lucha global, y esto lo ha dicho el presidente Biden varias veces, que se trata de una lucha entre democracias y autocracias, o sistemas no democráticos en el mundo, y Estados Unidos se ve como líder democrático en este sentido. Entonces, lo que está intentando hacer durante varios años ya es ganar aliados del lado democrático. Por eso la Cumbre de las Américas, por eso hace unos días también la Cumbre de las Naciones en las Islas del Pacífico, y es esto lo que busca también en la región. Ahora, concretamente, en Lima la OEA también tratará una resolución sobre Ucrania, y ahí también Estados Unidos necesita, busca y quiere el apoyo de Estados en la región, en América Latina. El secretario de Estado Blinken lo ha dejado muy claro también de la misma manera el encargado de América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense, que dijo antes del viaje, nosotros no estamos juzgando a los países por su tendencia política, sino por su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Esa es la misión principal de Estados Unidos, y por eso el viaje y el encuentro del secretario de Estado Blinken con los países y los presidentes que recién mencionaba, Silvia. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Washington.